Buenas a todos, estamos de vuelta con Kingdom Hearts 2.5H Remix Chicos, bienvenidos una vez más al capítulo siguiente Capítulo 73 Bueno, capítulo anterior hicimos todas las misiones del Bosque de los Cienacres Ya sabéis, últimos episodios, estamos completando todas las misiones de todas las zonas Ya hemos pasado por Villa Crepúsculo Verge el Radiante El Bosque de los Cienacres, la última parte Hemos pasado también por... Bueno, ahora lo veremos, porque ahora no caigo sinceramente, ¿vale? Lo que sí, en este capítulo, bueno, vamos a intentar de primero Completar todas las misiones de Atlántica Esto va a ser cosa fácil, ya veréis Vamos a completarlo en apenas segundos, las misiones A ver Porque ya... Me ha picado la curiosidad, ¿no? De saber por qué zonas hemos pasado, que no me acuerdo, sinceramente Diréis, ¿qué poca memoria tiene este Riku? Pues sí, efectivamente, hay veces que no... No tengo memoria, a ver Hemos pasado por Villa Crepúsculo Verge el Radiante Agrava También Coliseo del Olimpo Y ya está Y ahora, pues, vamos a pasar con Atlántica, chicos Así que, allá vamos Bueno Las misiones principales para este desafío Es simple Tenemos que otra vez Participar En los desafíos musicales Capítulo 1, capítulo 2, ¿se acordáis? Bajo el mar, diversión submarina O algo así Y... bueno, pues Esperar que acaben Para que la marca de Mickey Pues esté ya ahí puesta Como un sello, ¿no? Pero... Esto tiene truco Porque estas misiones se pueden completar Aún, digamos, sin ver esto Es decir Vamos a entrar Y automáticamente Vamos a salir Sin ver el desafío La música Vaya, porque es un coñazo, la verdad Tener que otra vez Tragarnos todo esta mierda, ¿no? Todo el desafío Ya lo vimos en su momento Así que nada Salimos Y ahora vais a ver que esto está marcado ya, ¿vale? Con lo cual Nos ahorra tiempo Nos ahorra mucho tiempo, ¿no? Que duda cabe Ahí veis Diversión submarina Está marcado ya, ¿vale? Y con el resto Pues igual Vamos a entrar bajo el mar La venganza de Úrsula Y amanecer de un nuevo día Mola, ¿verdad? Joder, ojalá Se pudiesen hacer así Todas las demás misiones Tío, hostia puta Bueno Pues venga Mola, ¿verdad? Vamos a ver Un detalle Se me escapa un detalle Si os preguntáis ¿Qué es esto del desafío Que nos marca aquí Junto con Bueno La música De cada capítulo Fijaos que pone aquí Por cada excelente que obtengas Aparecerá una nota Aquí nos dice Trata de obtener Cinco más excelentes seguidos Esto no forma parte De las misiones Forma parte de la misión De este lugar, ¿vale? De Atlántica Con lo cual Si ya lo habéis hecho Pues No pasa nada La repetís otra vez Salís y ya está Chicos, ¿vale? Porque yo Más que nada lo digo Porque yo aquí Fijaros La primera vez Me rayé bastante Pensando porque Bueno Me saltaba esto Y si iba Incluido En los desafíos Pero Me di cuenta De que no Son desafíos Digamos Individuales Que no No tienen nada que ver Con el desafío Que nos marca Pepito En su diario Vale, así que No obstante Vamos a mirarlo A ver si está marcado ya A ver Atlántica ¿Dónde coño está? Aquí Vale, sí Misiones completas Todas Muy bien Con el sello de Mickey Perfecto Bueno, pues Vamos a entrar A ver A grabar hasta completo Vamos a entrar En Ciudad de Halloween Venga A ver Hablando con el gordo este Que nos dice Igual que yo Me ocupo de la navidad Ya que está a cargo De Halloween Cada cual tiene Su propia vocación Tú debes ayudar A tus amigos Ahora Muy bien Llevo haciéndolo Eso todo el juego Tío Y me lo dices ahora Puto gordo Bueno, a ver Eh, ¿sabéis qué? Estoy pensando En enviar regalos A esos críos De Ciudad de Halloween Si les envío Unos bonitos muñecos Tal vez Los debemos mejor Vale, pues venga Que te cunda Tío Que te cunda El trabajo Vamos a ver Tenemos que entrar aquí Tenemos que entrar aquí Para A ver si es aquí Sí, creo que sí A ver Sí Vale Pues venga A fabricar regalos Chicos Para esta navidad Vamos a ver Voy a pasar Vale, pues Lo haré Ya Para esta navidad Gracias por ver el video. Vale, tiempo. Récord, 177. A ver, que marca Pepito, vamos a ver. Creo que son 140. 140, 150. ¿Verdad, Pepito? A ver, 150. Vale, fácil, ¿verdad? Tan sencillo como esto, chicos. Disparar aquí a lo loco, a las cajas más grandes y ya está. Para obtener más puntuación y ya está. No hay mucho más que decir. Perfecto, vamos a por el siguiente. Taller delirante. Pues venga. Ha sido a gusto, ¿verdad? Las misiones. ¿Dónde va a parar? Joder. Bueno. Ahora falta saber dónde coño se inicia este minijuego. El taller delirante. No sé si era aquí dentro. ¿O era en la otra parte del mapa? Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Un sin corazón. Ahí va. ¡Qué guay, tío! Un sin corazón. Pues venga, vamos a buscarlos todos. Venga. A buscarlos todos, chicos. A ver, hay que girar esto. A ver. Sí, ahí está. Vale. Espera, pero antes vamos a matar a estos cabrones. Pues joden. La búsqueda. A ver. A ver. Vendedor culpulento. No te muevas. Vamos a dejar que salga el último comando de reacción, que es... Hostia, pero es que no es que me se mueve, hijo de puta. Te pillé. Vale. Bola especial. Perfecto. Y este sin vida se ha quedado. Vale. Bueno, no pasa nada. Han salido dos. Raro, ¿eh? Raro que salgan dos a la vez. Normalmente siempre sale uno. Pero bueno. Muy bien. A ver, ¿qué me dices? A ver. Que no te he leído bien. Voy a volver a la casa de Santa Clavos. ¿Queréis venir? Pues no, tío. Vengo de ahí. Vengo de ahí. Para tu información. A ver, aquí no veo nada que podamos usar para Halloween. Bueno, a ver. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Llega. A ver, ¿qué cojones me da aquí Acceso a este minijuego? A ver, tú me das acceso Es fácil perder de vista las cosas inmateriales Pero a veces son las de más valor Venga, que sí ¡Quiero un minijuego! ¡Quiero un minijuego! ¿Tan difíciles? Vamos a ver, un momento Me estoy acecando de que va a estar aquí, ya veréis El tipo que no está acceso a este minijuego A ver Vamos a ver, creo que es este Pensaba antes que no, pero creo que sí es este A ver Sí, este es, vale, disculpad Antes hemos pasado de largo No le hemos hecho ni puto caso Y es este, vale, así que Aceptar el reto Y ya está Así que empezamos Vamos allá Será cosa fácil, supongo Vamos allá Vamos a ver Vale, la puntuación se acumula No es como Verge al Radiante ¿Os acordáis? Que aquí Si fallamos en el salto La puntuación se reiniciaba Pero aquí no Aquí se acumula todos los Los saltos que damos Bueno, a ver Vamos a ver si hemos cumplido el récord O tenemos que meternos de lleno otra vez Que la hayamos cumplido, por favor Ah, sí, mira, está completo Completísimo, tío Mil puntos o más Vale, también fácil Sencillo, ¿no? Muy sencillo, chicos No creo que tengáis que reintentarlo Más de dos, tres veces Porque se completa fácil, ¿no? Pero bueno En fin, vale Misión cumplida para todas Misión cumplida para todo Toda la misión es de Ciudad de Halloween Muy bien A ver, tenemos aquí cofres Piezas Mapas Están todo completo Vale, con la marca de Mickey Perfecto Bueno Pues Muy bien, chicos Vamos a por la siguiente zona Esta vez vamos a entrar en Port Royale Nos queda nada ya, ¿eh? Nos quedan dos, tres zonas como mucho Para completar todas las misiones, chicos Y ya Tengo que averiguar, por cierto A ver por qué cojones El tema de los Las relaciones de los personajes Nos salta como Digamos Vais a ver Como la marca de Mickey, ¿no? Aquí, por ejemplo ¿Veis? Relaciones En ninguna zona sale como Marcado como La señal de Mickey, ¿no? Y está todo completo, la verdad Están todos los personajes Existentes En... Bueno, en esto de las relaciones Y no sale, ¿no? No sé por qué Tengo que investigarlo, la verdad Porque es que no me entra en la cabeza Porque no salta Pero bueno Vamos a lo que vamos Venga A Port Royale Espera ¿Qué nos queda? Nos queda hacer Contrarreloj Que no sé qué es Y ya está La última misión Aquí pocas misiones, ¿no? Cojonudo Mirad Nos queda Esta misión Y nos queda Espacio paranoico La moto de luz Y ya está Y ya tenemos todo completo, ¿verdad? A ver Ah, no Nos queda el castillo de Disney Examina la esencia Perdón La misteriosa entrada Hostia, tío Pues esa misión Me da a mí que va a haber Que completarla con La lucha contra Conciencia latente Chicos Y matarla Para que el sello de Mickey Pues esté aquí Aquí puesto Hostia, puta, tío Pues Bueno Como ese capítulo va a estar Digamos, aparte Vamos a dejar ese capítulo especial En el canal Como Eh, digamos Un capítulo más de la serie Pero, digamos, aparte, ¿no? Un capítulo especial Contra ese tipo Así que Bueno, pues Vamos a centrarnos Primero en esto Y hasta, venga Un capítulo más de la serie Oh, una emboscada Oh, my God Vamos, Sora Desenfunda Bien Vale A ver Perfecto Aquí es Evaluarte Aquí se inicia Este minijuego Vamos a ver Hablamos con Will Que es este, ¿verdad? ¿Quieres probar esa Esa tabla deslizante otra vez? Pues Sí Me lo llevo Me lo llevo para hacer cosas malas con él A ver, sí, esto es Vale Contra el ojo Atraviesa los puntos de control que puedas Esto es como en agrava, ¿no? Míralo Sí Vamos allá Vale A ver, a ver, a ver Este A ver, a ver Uy Uy, uy, uy Vale ¿Qué tenemos? Hemos superado 30 segundos Me da a mí que van a ser esos 30 segundos Necesarios para el desafío, ¿verdad? Que sean más, por favor Ah, no, mira Pues son más Porque está completo 40 segundos 40 segundazos para esto Este desafío, chicos Fácil también, ¿verdad? Muy fácil Perfecto Vale, pues siguiente misión Porque ya no hay más Tenemos aquí Bueno, la microorganización número 10 Que la hicimos hace ya tiempo Y está completa, vale Pues venga Siguiente misión Vamos a Espacio paranoico A la moto de luz A la moto de luz Vale, pues vamos a acceder Desde aquí, bueno Al minijuego este De la moto de luz Se puede entrar Desde cualquier punto La celda, la torre O el núcleo del ordenador central Pero vamos a la torre A la celda Que diga, ya está Entramos desde aquí, chicos Entramos desde aquí Lo completamos No sé cuántos puntos son necesarios Creo que eran 30 puntos Me parece Ahora veréis que esto Bueno, solamente se trata de Eliminar enemigos Con la moto y ya está Pues eliminamos 30 o más Antes de acabar El desafío es nuestro Así que vamos allá Venga Elimina a los enemigos Y dirigente a la meta Perfecto Pues venga Allá vamos Botón X La porreamos aquí a saco Todo el rato Izquierda, derecha Según nos vengan Los enemigos Y ya está Aquí sinceramente No tienen por qué matarnos ¿No? Porque De vida Y de fengas Estamos muy altos Así que La primera vez que Hicimos este minijuego Si nos costó bastante La verdad Nos mataron dos o tres veces Si no me equivoco Y bueno Hubo un poco de problemas Pero ahora El único problema que puedo haber Sinceramente en esto Es llegar a Al desafío Que nos pide Pepito Pero bueno No creo que tampoco Haya muchos problemas A ver Joder Venga 22 23 24 25 26 28 29 30 31 Vale A ver Bloqueo 1, 2 Y 3 Ahí estamos 37 Con lo cual Misión cumplida Chicos Misión cumplida Además para todo ¿No? Ahora en teoría Tiene que saltar el trofeo No sé si A ver Si nos queda Alguna misión más Pero me parece que no Están todas A ver Nos queda Ah no Mira Nos queda una Nos queda La que hemos visto antes Conciencia latente Pues sí Hay que matarla Para que salte El Supongo yo El El trofeo De las misiones Nos queda solamente Esa chicos Por lo demás Están todas Ya las hemos completado Revisado Más que revisado En todas las partes De cada zona En cada lugar Y como veis Pues No nos queda nada Tío Nos queda solamente esta Así que bueno Próximamente Pues lo haremos Chicos Vale No os preocupéis Que son En el siguiente capítulo A lo mejor Porque no sé Si hacer más cosas En este episodio Que va a ser que sí Fijaros Vamos a intentar Sacar las piezas Que nos quedan Vale Vamos a sacar las piezas Que son 10 piezas Más que nada Porque me da un poco De coñazo Tener que conseguirlas En otro capítulo aparte Ya que estamos aquí Pues Si es posible Completamos un poco más El capítulo No solamente de misiones Sino de coronas Y ya está Porque de cofres Están todos ¿Verdad? Todos los cofres Sí Vale 301 Muy bien Bueno venga A por las coronas Chicos Mira aquí Si no me falla la vista Hay una A ver No me golpeáis Coño Que manía Tenéis que golpearme Cuando no quiero Que me golpeéis Joder A ver Bien Una menos A ver No hay ninguna más Parece Vale Genial Pues Vamos a entrar Por aquí Por ejemplo Hay corona No hay corona Bueno Va a estar en la otra parte La otra parte de aquí Por aquí La torre Con No hay No hay No hay No hay Ni Inside No hay Vale, ¿ahora qué? Una emboscada Joder, tío, venga ya El navegador solar no podrá Volar con todo este peso, pues venga A quitar peso A quitar peso Vale, a ver Núcleo del ordenador central Tenemos, mirad, una corona al frente Justo enfrente Pues venga Vaya sitio nos la ponen, eh Joder Muy bien A ver ¿Qué nos marca? ¿Tenemos todas las coronas aquí? Va a ser que sí, vale, todas las piezas Espacio paranoico completas, vale Pues siguiente lugar, vamos a entrar Tierra de dragones, que nos quedan tres Venga Hace mucho que no paseamos por ahí Las piernas Esta es hora Así que, allá vamos No, a ver No me jodas, hay que volver otra vez A ver, espérate Desde aquí, perfecto Al laboratorio Al laboratorio, venga Vale Pues siguiente destino Tierra de dragones Muy bien Muy bien Bueno, pues empezar a buscar Vamos a Olisquear la zona en busca de coronas Vamos, ahora Olisquea A ver Mira Bonos olfatos Ahora tienes, tío Ahí hay una Perfecto Hay una ahí Pues venga A por ella Esto es saber Que estas coronas Solamente se pueden llevar Chicos Si tenemos las habilidades De desarrollo, ¿no? De las formas Salto de altura Planeador Eh, regate aéreo Y, bueno Carrera rápida no Porque aquí no En el aire no se puede usar De esa habilidad Carrera rápida A ver, Sora ¿Qué coño haces, tío? Pero las más esenciales Pues serían Salto de altura Joder, Sora ¿Qué cojones haces, tío? Salto de altura Regate aéreo Y planeador Formas Forma valiente Forma sabia Y forma final Chicos Y ya pues Se pueden coger Muy bien A ver, nos quedan Dos ¿Verdad? A ver Sí Dos piezas Muy bien Pues venga A olfatear Vamos, Sora Busca Busca Busca, tío Busca, venga Olfatea Mira Hay una ahí Una ahí Y otra A ver ¿Es la misma? Ah, no Es diferente A ver Sin corazón Cabrón Hacer puñetas, hombre Vale, vale Vamos a ver, pues Vamos a coger Esta primero Si llegamos Que va a ser que no A ver Ahora Vale, esta por aquí Y esta Por acá Vale Genial Muy bien Pues venga Siguiente destino ¿Qué marca? Esto, vamos a ver Nos queda una en tierras del reino Nos queda Nos queda otra en Villa Crepúsculo Nos quedan tres en el mundo inexistente Y ya está Las cinco que nos quedan Vale, pues Vamos a entrar en Villa Crepúsculo Venga Nos queda una Pua, ¿dónde está? A ver dónde cojones Se esconde esa corona, tío Pues vamos a empezar Desde el principio Está aquí En lugar de siempre Venga Nos aminamos todo Y la cogemos A ver Si está cerca Hasta lejos Se resiste No se resiste Ahora olfatea bien No olfatea bien En fin Vamos allá No olfatea bien Vale Tengo una sensación De que quizás Puede estar ¿Sabéis dónde? ¿Dónde puede estar? Entrando a la casa A mansión Las afueras Me parece que quizás Este por ahí Y es justamente por aquí Vale Por este camino Perfecto Por aquí A ver Lástima que no es esta Ninguna habilidad Para detectar coronas ¿No? Porque sería la hostia Tío Así la encontraríamos En un periquete Tío Joder Pero Eso No sería tan guay ¿No? A ver ¿Qué tenemos? Ah, vale La seta esta El hongo este Maligno Pues ahí se va a quedar ¡Cojonudo! Se muere el agonamiento Coronita Muy bien Aquí está Chicos En el vestidor de la torre En el sitio menos esperado Donde yo Bueno No suponía que aquí Iba a haber nada ¿No? Pero sí Aquí está Muy bien Nos quedan tres Tres coronas Bueno Supuestamente Lo que vais a ver aquí en pantalla En mitad de la pantalla Chicos Aquí arriba a la derecha Es Bueno La corona que está En tierras del reino Esta corona sin duda Para mí es La más difícil De todo el juego de coger ¿Por qué? Porque hay que tener mucha habilidad En el salto Para cogerla ¿Vale? De hecho Bueno En varios foros De este mismo juego Hay gente que Bueno Se quejaba de De cómo se Digamos Se conseguía esta corona ¿No? Y es cierto que es bastante difícil Conseguirla Porque hay que tener mucha habilidad En el salto Y aún así Pues es posible que no se Digamos coja bien Pero como veis Saltando desde este lugar Que os estoy mostrando Pues se llega fácil ¿Vale? Bueno Fácil Un término medio Ni un salto fácil Ni un salto difícil Pero bueno Con un poco de suerte Y un poco de práctica Pues La podéis coger ¿Vale? Así que Bueno Visto esto Vamos a por las tres últimas Que están en el mundo Inexistente ¿Verdad? A ver Sí Nos quedan tres Y efectivamente Son las que están aquí El mundo Inexistente Muy bien Pues venga A ver Vamos a empezar Desde El último punto De arriba Abajo A ver Aquí sí que ya Recomiendo que tengáis La forma Final Y la forma Valiente A nivel máximo Chicos Porque aquí Mirad Una corona Va a hacer mucha falta A ver si voy a cogerla No A ver A ver ahora Vamos a ver Ahí está Vale Venga Una menos Y al fondo Veo otra Hostia Pero esta está más alta Joder Y tan alta Tío Madre mía Vamos a ver Si los putos Incorporios Nos dejan A ver A ver A ver Joder Vaya Vaya Hasta aquí Vamos a ver Allá voy Si De aquí sí De aquí sí Vale Perfecto Ya eres mía Muy bien Nos queda Una Una chicos Una corona Vamos a ver ¿Dónde coño está? Igual está por aquí Vamos a ver Por aquí ni nada Por aquí tampoco Por aquí tampoco Tiene pinta De que haya nada Nada más que putos Incorporios Tocando los cojones Como de costumbre Para variar A ver No, aquí tampoco Aquí tampoco está Joder tío ¿Dónde coño se ha metido? La coronita De los cojones Vale, vale Aquí está Mira, mira, mira Mira dónde está Ajá Te querías esconder Te querías esconder De mí Pero Vale Genial Ahora mi pregunta ¿Salta un trofeo O no salta un trofeo? Chicos, ¿qué pensáis? Por conseguir todas las coronas De momento no salta nada Igual es que no hay trofeo Por esto, ¿no? Pero bueno Ya que están todas Es posible ya Bueno, completar Todos los puzzles Del juego Vamos a ver A ver Colección Puzzles Vale Tenemos Siete puzzles El despertar Corazón Luces y sombras Al filo La aurora Y el crepúsculo Que son todas las piezas Que hemos ido cogiendo Durante todo el juego Desde el principio Hasta este mismo capítulo Y ya se pueden completar Todos los puzzles Chicos, son premios Lo que nos dan, ¿vale? Y ya comenté Que si completamos este De luces y sombras Nos dan la última receta Que nos queda De los Mogulis ¿Vale? Que no sé qué receta es No sé su nombre Ahora mismo Pero sé que se consigue con este Así que ¿Qué os parece si? Bueno Hacemos un capítulo Un capítulo, ¿no? En el cual Bueno, completemos todos los puzzles Inclusivo Y es opcional Pues Bueno, sí Lo veo posible, ¿no? Hacerlo para que Bueno, pues Todos veamos Cuáles son las Las piezas Cómo se ponen las piezas Que hay imágenes La que Se hace completa Y demás, ¿no? Así que Bueno, dejadme en los comentarios Cuando veáis el vídeo El episodio Chicos, esta parte, ¿vale? Y lo haremos Así que Bueno, poco más Ya que ver Ya poco más En este capítulo Minijugos Están todos Completos Vale Mapas también Están todos Los tesoros Incorporios En corazón Aquí nos queda algo Límites Que también nos quedan Unos cuantos Me parece que son solamente Los de Las invocaciones Notas de fabricación Que me quedan A ver Lista de colecciones completas 48 de 54 Recetas fabricadas Nos quedan dos Que sería una En realidad Vale Solo que De esa receta Pues se hace Una receta superior Vale Que bueno Contaría como dos Que son las que nos quedan Y bueno Si queréis saber Que es eso de lista De colecciones completas Porque no está muy claro En la descripción Lo que nos cuenta Pues es simple Cuando conseguimos Un tipo de material Más de una vez A ver Aquí hay un moguri Si vale Pues mira Esto me sirve De ejemplo Para Por ejemplo Vemos que tenemos aquí Varios materiales Para comprar Roca densa Roca oscura Piedras oscuras Y demás Vale Pues cuando se Completan todos los materiales Es posible que estos monos Se puedan comprar Vale Por ejemplo Al reunir 20 rocas fuertes Por ponerse un ejemplo Vale Pues se pueden comprar Pues esto es lo que cuenta Para los materiales Vale Si conseguimos Digamos Completarlos todos Es decir Que todos los del juego Se puedan comprar Excepto los cristales Que esto no se pueden comprar Todos los cristales Solamente como veis Son guijarros Rocas Y piedras Los cristales Pues no se pueden Vale Pero Si conseguimos Todos los cristales Las piedras Las rocas Y los guijarros De todos los materiales Existentes en el juego Pues Esto Digamos Se puede conseguir Vale Para que eso que hemos visto Pues salte ahí La marca de Niki Y ya pues quede completado Chicos Vale Es un poco lioso La verdad Pero En fin Muy bien Pues hasta aquí el capítulo Chicos Así que bueno Ya próximamente Os traeré los últimos capítulos Vale Porque ya Bueno prácticamente No nos queda nada Por completar Nos queda vencer Como ya sabéis A conciencia latente Nos queda Nos queda Nos queda Que más Y ya está No nos queda nada más Sinceramente Para hacer Así que Bueno El tema de los puzles Y ya está Así que Fin del episodio Si os ha gustado Comentarlo Darle like Como siempre chicos Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima No nos queda No nos queda No nos queda No nos queda